Estamos muy cerca de la fiesta de Pesach y es una fiesta general que contiene muchos, muchos mensajes con los cuales podemos vivir no solamente como recuerdo del pasado, que hace 3.334 años salimos de Mitzrayim, de Egipto, sino que, por cuanto la Torah es eterna, es decir, se aplica en todos los lugares y en todos los momentos, tiene mensajes que podemos incorporar en nuestra vida cotidiana para entender cómo relacionarnos con el resto de las personas y cómo relacionarnos con Dios. Uno de los mensajes de la fiesta de Pesach es, dice la Torah, porque rápidamente, apurados, salieron, saliste, de la tierra de Mitzrayim, de Egipto. ¿Por qué el pueblo judío tuvo que salir rápido, apurados, si los egipcios, en la última plaga, la plaga de la muerte de los primogénitos estaban muriendo y quisieron echar al pueblo de Israel? ¿Por qué tuvieron que salir rápido? ¿Cuál era el problema? Nuestros sabios explican a la mística judía que el pueblo de Israel estaba hundido en 49 portales de impureza. Es decir, el pueblo de Israel en Egipto no es que eran grandes religiosos, grandes sabios, conocedores de la Torah, observantes de las mitzvot, etcétera, todo lo contrario. Estaban hundidos en casi casi la absoluta impureza y si se quedaban un instante más, se perdían en forma absoluta. Nuestros sabios cuentan que hay 50 portales de comprensión divina, 50 portales de impureza. El pueblo de Israel en Egipto estaba en el 49 de impureza. Se quedaban un instante más y se acabó. Pueblo de Israel, se acabó pueblo judío, no había Torah ni nada por el estilo. No hubiésemos estado acá hablando sobre el Paisaj. Dios saca al pueblo de Israel de Egipto en el instante final de Hiposen rápidamente. Por eso el pueblo de Israel tuvo que escaparse, irse rápidamente de Egipto. Ahora bien, la pregunta es ¿por qué Dios esperó hasta que el pueblo de Israel esté en lo peor de lo peor, lo más bajo de lo más bajo y un instante más y se perdían absolutamente para sacarlos de Egipto? No lo podía sacar cuando el pueblo de Israel estaba en el portal número 20 de impureza, en el portal número 25, 30, 40. Tuvo que esperar hasta el 49, el último instante. ¿Por qué es así? Y obviamente, ¿qué enseñanza podemos extraer nosotros para esto? Para entender esto, un ejemplo. Cuando uno siembra una semilla, para que esa semilla realmente brote y crezca, se tiene que pudrir en la tierra. Y se tiene que pudrir prácticamente por completo. Hasta que no ocurra ese proceso de descomposición de la semilla en la tierra, no puede brotar y crecer el árbol, etcétera, con todos sus frutos que da a futuro. Pero todo esto es, si se pudre, hasta el punto necesario para que comience el crecimiento. Si se pudre por completo la semilla, absolutamente, obviamente no va a crecer ningún árbol. Este es el mismo concepto. Dios esperó hasta el último instante que el pueblo de Israel esté en el peor de los peores de los niveles, para que a partir de ahí comience un nuevo crecimiento, que el pueblo de Israel salga de Egipto, salga a la libertad y brote el pueblo judío, con la recepción de la Torah, etcétera, como continúa la historia. Es el mismo, exactamente el mismo concepto. Ahora bien, esto quiere decir que hay un asunto, el núcleo básico, que esto no se pierde nunca. Que esto es el núcleo básico a partir del cual Dios construye en el pueblo de Israel todo el crecimiento, futuro, etcétera, con la recepción de la Torah, etcétera. De vuelta, como la semilla, que se pudre casi por completo, pero hay un núcleo básico a partir del cual crece el árbol. ¿Cuál es ese núcleo básico en el pueblo de Israel y, en general, en toda la humanidad? Esto se llama Kusta de Hayusa, Kusta de Hayusa, lo más básico, el núcleo de la vitalidad de la persona. ¿Cuál es el núcleo de la vitalidad de cada ser humano? En el pueblo de Israel hay un nefeshalikis, hay un alma divina. El pueblo de Israel somos creyentes, hijos de creyentes. Por cuanto tenemos un núcleo que está directamente vinculado a Dios, como dicen nuestros sabios, una porción de Dios en lo alto, literalmente, en el interior de cada uno de los yodim. Ahora bien, si tomamos esto en forma muchísimo más amplia para todos los seres humanos, cuando Dios crea el universo, en el segundo día de la creación, hay una separación entre las aguas de arriba y las aguas de abajo. Sea lo que fuera que quiere decir, nuestros sabios cuentan que las aguas de abajo se quejaron y ellas dijeron, nosotros queremos estar frente al rey. Las aguas de arriba, las cuestiones espirituales, por así decirlo, ahí perciben la presencia de Dios. En las aguas inferiores, por así decirlo, las cosas materiales, acá no se percibe la presencia de Dios. Y hay un deseo intrínseco, natural, esencial a todos los aspectos de la creación para estar frente al rey, percibir la presencia de Dios. Quiere decir que en toda la creación, ni que hablar, en todos los seres humanos, hay un deseo interior, profundo, que nunca cambia de estar junto a Dios, de estar frente a Dios, de percibirlo a Dios, un deseo de conexión y de retornar a nuestra fuente que trasciende totalmente lo racional. Y este es el concepto de Emuna, la fe en el pueblo de Israel, la fe está regulada, por así decir, porque intrínsecamente estamos conectados a Dios. Hay un FGLX, una porción de Dios, literalmente en el interior de cada uno de nosotros. Y esa porción quiere retornar a su fuente. En la humanidad por completo, como dicen nuestros sabios, las aguas de abajo, toda la creación física y material tiene un deseo propio, esencial, para retornar y estar frente a Dios. Y esta es la parte, digamos, de la semilla, en el ejemplo, que no se pudre nunca. Y a partir de la cual crece todo un árbol. Entonces, ¿por qué tuvimos que irnos rápidamente de Egipto? ¿Por qué Dios esperó hasta el último instante para atacarnos de Egipto? Y la respuesta es porque tenía que ocurrir que se pudra, por así decir, por completo la semilla, menos la raíz más básica del pueblo de Israel en ese momento y de todo el ser humano en general, que es nuestro vínculo con Dios. Que esto es algo que nunca se pierde. Puede ser que esté totalmente tapado, totalmente olvidado, etcétera, pero perderse no se pierde nunca. Y a partir de ahí, solamente a partir de ahí, que uno llegó a ese núcleo básico de la fe, de la conexión con Dios, es que puede crecer, en el caso de la semilla, un árbol completo que dé un montón de frutos por generaciones y generaciones y en cada uno de nosotros una vida en donde estemos conectados con Dios y sintamos esa conexión con Dios para, en la práctica, aplicarla a todos los aspectos de nuestra vida. Que tengamos un Pesach Kasher, que significa apropiado, adecuado con las comidas que corresponden, sin chomets, con matz, etcétera. Y Sameach, con muchísima alegría.